Un grupo de caimanes fueron descubiertos congelados. Las bajas temperaturas lograron congelar el estanque de un parque, dejando bajo el hielo a los reptiles. Lo sorprendente es que los caimanes lograron sobrevivir, pues algunas especies tienen la capacidad de aguantar bajas temperaturas. En este caso los reptiles atrapados en el hielo estaban a una temperatura de menos 12 grados celsius. Los reptiles atrapados en la temperatura de 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 la temperatura. Y todos están haciendo lo mismo. Este es muy bueno para ver cómo se puede suspenderse. Pero es un muy bonito modo para que se pueda survive. So you can see just the nostrils sticking out of the water. It's the only piece. Completely suspended underneath the water. Only the top layer is frozen.